Y que por cierto hace un ejercicio muy interesante de transparencia, a diferencia de otras casas encuestadoras, publicando una serie de datos que son interesantes. Efectivamente parece que el PP se recupera de la caída estrepitosa que tuvo con la guerra, con la crisis interna famosa, y que está al acecho de un PSOE que sin embargo resiste con toda la que está cayendo. Sorprendentemente, ¿verdad? Sorprendentemente. Con la de escándalos que le salpican al gobierno. Con todo el acoso que se le hace a este gobierno. ¿Quién acosa al gobierno? Está claro que hay un intento de acoso y de derribo al gobierno. ¿Por parte de quién? Por parte de la derecha. Bueno, será culpa de Franco, como siempre. No, hombre, algún que otro medio de comunicación se esfuerza. Pero lo cierto es que el PSOE resiste y aguanta. Creo que es una situación muy parecida a lo que están indicando algunos electopaneles en Andalucía, que es que hay un empate prácticamente a votos entre el Partido Popular y el PSOE, y creo que en las incógnitas... Pero que Silvanos gana en escaños el PP. Sí, efectivamente. Hay un empate a votos o incluso algunos votos más para el PSOE, pero en escaños el resultado mejor es para el Partido Popular. Creo que es una situación muy parecida a la que se está dando a día de hoy en Andalucía, que todavía queda bastante para el 19 de junio. Claro, en Andalucía las encuestas sí estaban dando una victoria clara de Juanma Moreno, que él solo tenía más diputados que toda la izquierda junta. En Castilla y León estuvieron las encuestas... Las imágenes de las encuestadoras daban que el PP arrasaba y no necesitaba votos. Y está claro que no acertaron. Ganó Mañueco, gobierna con Vox, pero no acertaron en cuanto a la diferencia. Lo que están diciendo en el momento las andaluzas hasta que se producen...